Así es, así es, es muy interesante todo y les voy a contar algo que los va a sorprender. Vuelve el radioteatro, sí, exactamente, vuelve, vuelve en un formato obviamente reciclado, pero vuelve con todo el espíritu de lo que eran los antiguos radioteatros, con una historia apasionante y de eso vamos a hablar con uno de sus protagonistas. Estamos acá con un gran compañero, con el queridísimo Héctor Calori. Hola Héctor, ¿cómo estás? Un gusto ver y compartir por lo menos a través de esta nueva modalidad el encuentro con vos. Me encanta Héctor. Es una nueva actividad que está desarrollada. Me encanta, muchas gracias. Y la verdad es que también te felicito porque hacer emprendimientos en estos tiempos difíciles tiene un valor agregado y del radioteatro, que es lo que vamos a hablar ahora, pero también me encantaría después que charlemos de que hemos compartido juntos muchas ficciones y tengo los mejores recuerdos de cuando trabajamos juntos, Héctor, y ya volverán esos tiempos de a poquito, ya irán volviendo. Seguramente, seguramente vamos a recuperar esa situación y volver, no solo por uno, sino por la cantidad de compañeros que están absolutamente en banda y con necesidad de laburar. Pero bueno, refiriendo exactamente a esto del radioteatro, es precisamente una posibilidad de expresión que tenemos importante en estos momentos y es como recomponer algo que, por lo menos yo, lo viví cuando era pibe, muy pibe, con mis viejos cuando escuchábamos los radioteatros, los Pérez García, todas esas historias fantásticas que acontecían por la radio. Y vos sabés que es descubrir para uno, y supongo que también para el oyente, el generarle la fantasía, el desarrollo de la imaginación en cuanto a que uno, a través de la voz, lo lleva a poder establecer ese vínculo primero con el personaje y luego con uno que es el que más o menos va dibujando a través de, ya te digo, de la afonación, de la voz, cómo es ese personaje que van a mirar los espectadores. Héctor, Héctor, me encanta lo que estás diciendo y me trae el recuerdo, cuando yo hice Chiquititas, me acuerdo que Mabel Landó, a quien vos conocés muy bien, la queridísima Mabel Landó, a quien le mandamos un saludo, Mabel me contaba que cuando ella era muy jovencita había hecho Tarzán, que ella era Jane, obviamente, y que la gente los ovacionaba cuando iban a algún barrio para recibirlos, porque bueno, porque el éxito del radioteatro era impresionante en tiempos donde no había televisión, estamos hablando de la década del 50, hasta que después llegó a la televisión. Pero contanos un poco, ¿van a ser Inconquistable Corazón? Que es una historia del gran Alberto Migré, además. Nada más y nada menos. O sea, encima está convocado un autor de esos emblemáticos que han marcado toda una brecha en el radioteatro argentino. Es el típico folletín, ¿no? O sea, es como revalorizar el folletín, porque yo he hecho un montón de radioteatro, pero a través del gran ciclo, que fue las dos carátulas y donde se hacían grandes títulos nacionales, universales, pero es más teatro leído, ¿no? A través de la radio, obviamente. Pero esto es el folletín, que tiene continuidad diaria. Es como la telenovela, que nosotros hemos hecho tanta, pero a través de la radio. Entonces eso genera que a las doce de la noche, la señora o el señor que está en la casa, que está antes de ir a dormir, escucha como el cuentito y puede seguir los personajes a través de la interpretación de los actores, obviamente, y del relato de un autor como Migré, que era maravilloso. Con la adaptación... Eso te iba a decir, la adaptación y la dirección, ¿no? Es de Agú. De Víctor, de Víctor Agú, que es extraordinario, y está nada más y nada menos que una hacedora de estas cosas que es Nora Carpena, que es la convocante, digamos, junto con Víctor, de los elencos. Otra cosa que quiero decir para los actores que están escuchando, que se hace con elencos rotativos, o sea, que mes a mes van cambiando los títulos y eso genera la posibilidad de que muchos actores tengan acceso al laburo. Al trabajo, claro. Qué buena idea, qué buena idea. Le mandamos también un beso grande a Nora, qué buena idea, qué buen emprendimiento. Me alegro mucho. Además de eso, todo lo que tiene que ver con la imaginación, como vos bien decías, que el radioteatro te genera eso, ¿no? El hecho de que las voces te van llevando mediante la historia. También acá lo estoy viendo a Mosca, que va a estar, ¿no, Roberto Mosca? A Mosca, claro. Betino Conel, Esteban Proll, uno, aparte, bueno, un elencaso, además, gente de actores y actrices de primerísima. Qué lindo. Está Peggy Sol, está Cristina Allende, está Gaby Robito, está Norberto Gonzalo. Uy, somos un montón que esa es la idea, convocar actores para que se sientan, por lo menos, el día que se va a grabar, con el estímulo de que uno está desarrollando la actividad y no se pierde la pandemia, ¿no? Acá, mientras charlamos, estamos viendo imágenes de cómo lo hacen, cómo lo producen, cómo lo graban, y me parece algo fascinante. Y también con los efectos especiales, Héctor, así los ruidos y hay lluvia. Claro, o sea, Sebastián, que también actúa en el radioteatro, que es maravilloso cómo los hace, y para uno mismo estar viendo de qué manera artesanal se va contando la historia, que es maravilloso. La verdad que es... Yo me siento muy, muy feliz, muy contento de hacerlo. Claro. Y de saber que es una posibilidad para todos los compañeros también. Por supuesto. Y Héctor, entonces, ¿esto va a ir de lunes a viernes a las 12 de la noche? De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Radio del Plata, ¿no? En Radio del Plata, exactamente. Gracias a la gente de Radio del Plata que nos dio esta posibilidad. Y aparte, es como decirte, es como cuando a los chicos uno les contaba un cuentito antes de dormirse, los chicos imaginaban a los personajes, qué sé yo. Acá es exactamente lo mismo. La gente, antes de ir a dormir, se desaloja de todos estos pensamientos feos que estamos teniendo últimamente, para meterse en una historia, por lo menos desde ir a acostarse con el acompañamiento de un relato, de una historia que va a ser realmente entrañable. De verdad, te felicito, Héctor. Te felicito profundamente. Me encanta que... Te veo feliz, además. Te veo contento que cuando uno trabaja y hace lo que le gusta, es el mejor antídoto para estos tiempos. Y siempre, ¿no? Obviamente. Y de verdad, te deseo todo lo mejor. Y me encanta que sea el elenco rotativo. Me parece fantástico porque, de verdad, como vos bien decías, le va a dar oportunidad a otros compañeros y compañeros que puedan también sumarse en otras historias. Siempre teniendo en cuenta que son un montón de capítulos, además, porque Inconquistado del Corazón lo hizo Pablo Charri, lo hizo, ¿no? En televisión. Encima yo estuve en esa novela. Ah, mirá. Esa novela. Claro, fue la primera novela que inauguró los estudios nuevos de Canal 9. Claro. Con Alejandro Romay, sí. Y arrancamos en Conde y Cabrera, con Inconquistado del Corazón, que estaba el elenco, era, por lo que yo recuerdo, Juanito Rago, Pablo Charri, Paola Crum. Debutaba Natalia Oreiro. Tal cual, tal cual. Estaba, uy, había un elenco enorme, enorme, enorme. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Héctor. Me encanta, me encanta. Te felicitamos. Mucha Merd, ¿eh? Y un beso muy grande a todo el equipo, a todo el elenco y que lo disfruten mucho, ¿eh? Bueno, gracias, Gabriel. Y te vuelvo a felicitar porque lo que estás haciendo es maravilloso. La verdad que está muy bien, muy bien. Nos felicito a los dos. Gracias, sí. Le voy a hacer extensivo a Mariela, que también está acá en el piso y te está escuchando. Gracias, Héctor. Te mando un beso grande y nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias, ¿eh?